La celebración es clásica, temática o vintage. Presente las flores. Para que elijas la que mejor va con tu celebración, Salón Real Marina nos dice que es lo que está en tendencia para que lo pongas a prueba. Centros de mesa. Culando necesitas colocar ramos exóticos para que los centros de mesa de tu boda sean espectaculares. Una buena opción para ellos son los tulipanes, ya que al ser en diferentes tonos pastel brinda romanticismo y elegancia. Puedes complementarla con flores silvestres como la peonia, la cual se distingue por su delicadeza. Ideal para bodas en jardín o al aire libre. Imagen de decoración de bodas.net No importa si tu celebración se lleva a cabo en un jardín o salón, los arcos cubiertos por flores harán que el lugar tome un ambiente totalmente romántico y con mayor razón si eliges las tradicionales rosas. Estas bellas flores, gracias a sus variables colores, se prestan para cualquier situación, las puedes encontrar en rojo, tinto, blanco, rosa, amarillo, naranja, azul, etc. Sería genial hacer una fusión. Imagen de decoración de bodas.net Uno de los momentos más importantes y esperados de una boda es el recorrido de la novia hacia el altar, justo ahí te das cuenta que el tiempo de dar, el si ha llegado, y que mejor que acompañarlo junto a lucidores ramilletes de flor de lisiantut, las cuales están ganando fama gracias a la buena fortuna que representa para la feliz pareja. Las encuentras en color morado, blanco y rosa. Imagen de decoración de bodas.net Lo que no puede faltar en ninguna celebración son las esperadas mesas de postres. Y aunque todos se deleitan con sus ricos bocadillos, darle un toque distintivo con pequeños y sutiles ramos de flores lo hará verse más apetecible y súper romántico. Puedes elegir unas coquetas margaritas que le den alegría y color a tu mesa, como un elegante rosado o coral. Imagen de blog anfitriá. Ahora que conoces parte de las muchas opciones que tienes para decorar tu boda con flores, estamos seguros que tu boda lucirá como siempre lo has querido, aunque para ello también tienes que elegir el lugar ideal para que luzcan. En Salón Real Marina, lo puedes hacer posible ya que tienes la posibilidad de realizar tu celebración en salón o jardín y decorar como más te guste. Salón Real Marina cuentan con amplios espacios y se ajustan a tus necesidades. Y no sólo para bodas, sino para cualquier celebración que desees como piñatas, bautizos, fiesta de 15 años y mucho más. Contáctalos no esperes más y reserva marcando el número 01-669-933-0202 o bien, puedes visitarlos en Avenida.